Fantastic Show presenta, Shawn Mendes revela que le encantaría colaborar con Justin Bieber. Hola a todas y a todos, yo, Zucarto, el cantante Shawn Mendes, ha brindado nuevas entrevistas en este tiempo de cuarentena, y ha dejado en más que evidencia su admiración por su colega Justin Bieber, al que considera un propio mentor. A través de una entrevista, comentó que las últimas veces, el ganadiense se ha convertido en su mentor. El novio de Camila Cabello, admitió que desde que era bastante niño, ha sido gran fanático de Bieber, por lo que cree que es realmente genial que Justin ahora sea quien le dé consejos si lo apoye. Sería una locura, considerando que él es uno de mis artistas favoritos desde que tenía 9 años, no puedo confirmar o negar nada. En los últimos 6 meses, definitivamente nos volvimos mucho más cercanos. Es muy genial tenerlo como mentor de varias maneras, apenas para hablar sobre las cosas, porque no hay muchas personas que hacen ese tipo de cosas, comentaría Shawn Mendes en la propia entrevista. La amistad entre Shawn y Justin ocurrió primero porque, Shawn era el gran amigo de Halle Baldwin, quien también sería su novia, pero esto en un corto tiempo. Shawn y Halle fueron besos varias veces a finales de 2017, antes que terminaran su romance y la modelo de 23 años se reuniera con Justin Bieber, para eventualmente así casarse. Camila y Shawn son una de las relaciones más lindas y fuertes de todo Hollywood. Los chicos confirmaron su romance y hubiera mantenido una hermosa amistad durante casi 6 años. Y es que, aunque han sonado fuertes rumores de supuesta separación entre ambos, los chicos los desmintieron con el lanzamiento de la nueva canción de canadiense, Wonder. Sin embargo, él mismo admitió que había una crisis en su propia relación. A través de la entrevista, quedaría con Radio.com. Shawn habló del camino que se experimentó como ser humano en los últimos 6 meses, con el cual iniciaría la propia cuarentena. Creo que una de las cosas que realmente me sucedió en los últimos 6 meses, es este momento real de reflexionar y mirar mi propia vida, pero también ser capaz de mirar el mundo y no estar tan atrapado en mi carrera, mi trabajo y mi vida. Pero puedo mirar a mi alrededor y ver las cosas mucho más claras por primera vez. Aprender que cuando se trata de asuntos de corazón, no es necesario ser profesor en eso. Solo tienes que saber moralmente, en tu interior, que está bien y que está mal. Que está bien y que está mal es lo primordial. Revelaría de esta manera, el cantante asegura que este nuevo material discográfico, es un reflejo de todos estos cambios que sucedieron en su interior, y que está completamente inspirado en Camila Cabello, ya que fue esta misma quien la ayudó a componer la mayoría de las canciones del propio álbum. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. 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 No te cortes.